Miedo a los... Miedo a los 2 Miedo a los 3 Miedo a los 3 Miedo a los 3 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Deja mis cosas! ¡Oh no! ¡Mamá! ¿Quién sabe que está agarrándome los niños? ¡Ah! ¡No la tengo! ¿Alguien quiere esta puz? ¡Ah! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Ah! 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 Mucha suena! ¡Risas! No, ya tengo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!